¿Tus axilas se ven bien después de rasurarlas? Mira más de cerca. Con una lupa puedes ver lo que a simple vista no se ve y descubres cómo tu piel se irrita al rasurarte. Solo un antitranspirante DOF, gracias a su exclusivo un cuarto de crema humectante, ayuda a que tu piel se repare instantáneamente, dejando tus axilas más suaves, terzas y lindas. Antitranspirante DOF, protección efectiva, resultado maravilloso.